A mi abuela le gustaban mucho las hortencias y siempre que las veo pienso en ellas. Son increíbles. Cuando pintás te da ganas, te pasa a veces de querer que al espectador de un cuadro, ¿se dice espectador también como en cine? Sí, me parecía así. ¿Te da ganas de que al espectador del cuadro le pase algo específico? ¿Pensás en eso? Por ejemplo, acá me da ganas de que les dé ganas de meterse en ese agujero. Sí, pero ¿sabés por qué te dan ganas de meterte también? Porque fíjate la línea de horizonte. ¿Ves que está bastante baja? Sí. Vos la ves así si estás a la altura como del piso, si estás reptando. Si yo hubiese subido la línea, en un momento la había subido, estaba por acá la línea de horizonte, más arriba, ¿viste? Entonces te da la sensación de que vos estabas parado, un poco más parado frente. Y la empecé a bajar para que vos tuvieras como la sensación de estar al ras del piso. Ah, ya estás a la altura de la cuerda. Claro, ya sos un bicho de 20 centímetros y me daban ganas que pase eso.